Yo sé que Rocío es muy amante de la música, le gusta ahí también ir a ver las bandas emergentes que se han destacado en este último tiempo acá en Castro y de muy buena calidad. Yo queremos destacar también que bandas de exponentes jóvenes que se han presentado en varias actividades artísticas acá en nuestro territorio que también quieren tener un sueño de seguir trabajando en torno a la música, de seguir creciendo en el ámbito local, provincial y nacional y lo más importante es que conozcan su música. Para ello, retomamos con Rocío a esta hora desde el Centro Cultural. Vamos a ver si ya estamos en condiciones. Ahí sí, te estamos viendo Rocío. Yo sé que tú eres una, sí, el seguidor de todo y también de la música chilota en toda su magnitud con todos los grupos emergentes. Y también tenemos a la banda emergente joven que ya tiene su experiencia y que ha estado presentándose en varios escenarios. Así que vamos contigo, Rocío. Nuevamente te saludamos a esta hora en directo desde el Centro Cultural. Hola, Claudio. Sí, mira, buenos días. Buenos días a todos. Nuevamente nos estamos reencontrando, pero esta vez nos vinimos con Henry al Centro Cultural. Porque como bien tú decías, siempre hay que apoyar, por supuesto, a las bandas emergentes, sobre todo chilotas. Así que estamos con Nicolás. Que casi te digo, Camilo, no. Estamos con Nicolás. Él es uno de los tres integrantes de esta banda Dodo, que ya tenemos una sorpresita. Ahora esto es como la sorpresa que teníamos preparada porque ya lanzan su nuevo single llamado En tu Honor. Muy buenos días, Nicolás. Gracias por conversar con nosotros. Cuéntanos todo, cuándo parte, inauguración, lanzamiento, todo lo que nos tiene para que la gente ya esté atenta y esperando en tu honor. Bueno, de nada, buenos días igual. Muchas gracias a la gente que nos escucha. Gracias a ti por tenernos aquí. Bueno, esto es una sorpresa que quisimos hacer. Igual que es distinto, nunca lo habíamos hecho. Realmente va a ser un lanzamiento, una presentación de un nuevo single que vamos a sacar nosotros en el mes de abril. Pero queremos presentárselo a la gente de acá el día lunes 25 de marzo, este lunes que viene, a las 7 y media de la tarde en el Centro Cultural. Y vamos a estar presentándolo en vivo. Vamos a tener sorpresas igual. Así que igual queremos como modo de agradecimiento a la gente de acá de Castro, de Chiloé. Y también a la gente de acá del Centro Cultural, de Dirección del Turismo, que nos ha apañado igual. Así que por eso queremos entregarle esto igual a ellos. Oye, ustedes ya tienen su trayectoria, Nicolás. Este es un nuevo single. Cuéntanos un poquitito si se puede contar o adelantar. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo parte? ¿Qué estaban pensando cuando hicieron esta nueva canción? Mira, esta canción realmente es de nuestra primera camada de canciones que creamos junto con los chiquillos. Porque tenemos varias etapas. Donde, bueno, nos conformamos como banda. Antes de eso, cuando nos juntamos, sacamos varios temas. Así como los primeros temas. Y este fue uno que sacamos de ahí. Dijimos, oye, esto estaba ahí como enterrado. Pero realmente es muy bueno. Así que saquémoslo y lo traemos ahora a nuestra nueva etapa. Que igual, como tú dices, ya llevamos un par de años. Y ahora ya este nuevo single se va a presentar como una etapa más madura igual de nosotros. ¿Cachai? Como en todos los que vienen, en realidad. Porque esto va a venir en un disco. Pero este single es parte de ese disco, obviamente. Y esto se viene como una etapa más madura. Y este single específico es como que va a representar eso igual. Como nuestra onda de dodo. La gente que nos escucha como muy dodo, pero un poco más... Más de los inicios, ¿no? Sí, sí. Más de los inicios. Más de los inicios. Oye, entonces, reiteremos la invitación para este lunes. Igual es importante saber dónde la gente va a poder escuchar esta canción. Sí. Bueno, voy a... Ah, espérame, espérame, espérame un poquitito, perdón. Estamos viendo entonces en pantalla alguna de las tantas presentaciones que ustedes han hecho. Así que ahí estamos viendo en pantalla. Ah, sí, perdón, 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 señor director. Una sesión en vivo es lo que estamos viendo en estos momentos en pantalla. Así que importante es recordar que todo esto... A ver, con Rocío, hoy tuvimos un pequeño problema técnico. Bueno, es lo que ocurre muchas veces cuando estamos en directo con los equipos. Pero estamos dando a conocer este nuevo single que lleva por nombre en su honor de la banda dodo. Una banda emergente de jóvenes castreños que se han dedicado a la música y que han tenido un tremendo apoyo también por sus seguidores en las distintas plataformas. ¿Les parece? No sé, Cote, ¿podemos ver la posibilidad de ver lo que fue esta pincelada de Dodos justamente ahí con su grupo tocando? Sí, vamos a ver si podemos retomar primero con Rocío y de ahí contarles que Dodos va a ser el lanzamiento oficial de su nuevo single que tiene que ver con la música emergente, jóvenes exponentes del arte de la música. Retomamos, Rocío. Ahora sí, te vemos perfectamente justo a nuestros invitados y que sin duda este lanzamiento de su nuevo single sea de lo mejor también para Dodos. Pregúntame por qué Dodos. Oye, Claudito, sí, bueno, estamos en vivo y en directo, por eso pasan de repente estas cositas. Son ya 10 para las 12. Estábamos hablando un poco con Nicolás cómo parte esta canción, cómo nace, cómo la crean. Pero igual es importante lo que tú nos estabas comentando para nuevo retomar de nuevo y recordar que todos los singles, todas las canciones y los discos de Dodos se encuentran en YouTube y en diferentes plataformas, Nicolás. Reiteremos eso que justo tuvimos este percance. Bueno, la invitación igual es a visitar, tenemos una página de hecho, llegar y meterse en dodochile.cl, ahí pueden encontrar todas las plataformas, los videos y todo. Y aparte eso está en YouTube, ahora ya como que está más fácil de buscar, uno busca todo, hasta en Google y te aparece así, así que ahí para que igual la invitación. Y nosotros, bueno, dentro de estos días vamos a anunciar, bueno, después de la presentación vamos a anunciar la fecha de lanzamiento de este single. Y como te reiteraba, lo vamos a presentar primero en vivo este lunes 25 para que ahí la gente vaya y vaya a empaparse igual de todo. Oye, ¿a qué hora es entonces este lunes aquí en el Centro Cultural? Sí, a las 7 y media en el Centro Cultural. ¿Abierto a toda la comunidad de manera gratuita, todo? Sí, sí, entra liberada para toda la gente y para que nos vayan a ver, va a estar muy bueno, nosotros ahí preparamos un show bien bonito, así que todos invitados. Nicolás, cuéntame, ¿cómo nace esta idea? Es que ya me lo preguntan desde el estudio, el nombre Dodo. Bueno, no fue algo como tan pensado, realmente fue buscando nombres dentro de esos animales exóticos, buscamos ahí en la lista y apareció ese. Y por temas de fonética, una fonética simple que puede sonar recordable también y también bonita al momento de hacer los logos, de hacer las letras, quedamos en Dodo. Así que esa es la explicación. Esa es la explicación. Claudio, ¿tienes alguna consulta para Nicolás? Recordar que entonces este lunes 25 a las 19.30 aquí en el Centro Cultural se va a estrenar el single... Ya, no sé, me fue. En tu honor. En tu honor, qué lindo nombre en tu honor, ¿ah? Y la canción, ¿ustedes modificaron un poco la canción para lanzarla nuevamente o siempre estuvo en tu honor? No, sí, sí, fue siempre estuvo en tu honor, sí, sí. Ya, perfecto. Claudio, cuéntame, ¿alguna preguntita para Nicolás? Sí, básicamente... ¿Uno de las historias implicantes de Banda Dodo? Claro, mientras estábamos viendo el video, hace algún instante estábamos a pantalla compartida. Si nos puedes contar cómo está conformada la banda, quiénes forman el grupo y también se hace un poquito de historia, cómo se conocieron. Ya, perfecto. Bueno, nos preguntan en el estudio también, Nicolás, ustedes son tres los integrantes. ¿Cuál es la función que cumple cada uno y cómo nace esto de la banda? Ya nos contaste que se partió, pero cómo se conocieron y cómo nace esta idea de juntarse y conformar la banda Dodo. Sí, mira, bueno, los tres igual trabajamos como bien en conjunto, pero obviamente cada uno tiene sus fuertes y sus roles. Y bueno, el Camilo, por ejemplo, Camilo, somos tres nosotros, yo vengo en representación de ahí de los cabros. El Camilo Guala y Miguel Guala son hermanos, que son los otros dos integrantes. El Camilo, por un lado, está más dedicado a la programación, a la producción en sí misma, también a la composición. El Miguel también, bueno, es guitarra como de profesión, pero también está metido en la producción, la composición de las canciones. Yo igual me gusta harto componer letras, igual un poquito de todo, igual ahí como apañando, pero somos los tres como bien integrales en nuestro proceso creativo y en nuestros procesos técnicos. Oye, ¿y cuántas veces a la semana ensayan, cuánto se preparan para cada una de estas presentaciones? Porque igual me imagino que cada uno se dedica a otra cosa, o sea, los tiempos son medios difíciles para que los tres puedan reunirse. Sí, mira, y aparte de ser los tres para formar este proyecto y darle vida como a la banda en vivo, trabajamos con tres chicos más que el baterista, el bajista y el guitarrista. Entonces igual es como, Guadigo va a juntarnos a todos, pero igual ensayamos harto. La verdad es que sí, ensayamos harto para así lograr un show bueno y gracias a eso igual nos ha ido bien también donde nos hemos parado, ya que sea acá en Castro, en otras ciudades. Así que sí, ensayamos harto. Oye, proyección, pero oye, perdón, señor director. Perfecto. Bueno, hablemos ya del 2023, el año pasado. ¿Qué tal? ¿Cuál es el resumen? ¿Cuál es el balance que ustedes pueden realizar como banda? Bueno, el año del 2023 igual fue intenso. Estuvimos tocando igual acá en el sur y bueno, para finalizar en el final del diciembre del 2020, tuvimos una gira, nuestra primera gira, donde salimos ya para Viña del Mar, Santiago, Valdivia, Concepción. Y la verdad nos fue bastante bien, nos pensamos que no iba a ir a ver gente allá, como que uno viene de acá, así como diciendo que no nos va a ir a ver nadie allá, pero realmente sí, Santiago, Viña, no va a haber gente que escucha desde allá, y nos fue bien, así que quedamos muy contentos con el 2023. Oye, ¿algún plus de esto de ser una banda chilota? Sí, obviamente también, siempre. Siempre uno va con el sello ahí, orgulloso, sí, de venir de la isla. Igual tiene una energía especial y obviamente uno orgulloso en cada presentación lo menciona. Y obviamente las cosas hablan por sí solas. Oye, bueno, Proyección para el 2024, partiendo ya en el mes de marzo, con este nuevo lanzamiento de En Tu Honor, pero se vienen proyectos, yo me imagino, para de aquí para adelante o sobre todo a más corto plazo solamente para este año 2024. Mira, para este año sí o sí, bueno, a mediados de este año pretendemos estar como con varios singles de este disco que te he comentado en delante, varios singles, adelantos de singles, porque lo vamos a soltar yo creo que en unos meses más. Pero se vienen muchos singles de este disco nuevo, que es una etapa nueva de todo, más madura, ¿cachai? Donde ya descubrimos nuestro sonido y ya estamos así como más abiertos y explayados. Y obviamente con videos clips, sesiones nuevas y todo, ahí como siempre. Muy profesionales. Oye, ¿ustedes se sienten más maduros también o no? Sí, sí, definitivamente igual. Más seguridad, obviamente, y también como que ahora uno muta también con la energía que te va entregando a la gente. Y mucha más confianza, me imagino. Sí, mucha más confianza y también como cachar de repente, porque por internet se dan muchas otras cosas que no se dan, como que no se ven tanto en la realidad. Pero se ve que, no sé, gente de México, de otros países nos tiran así como nos escriben, ¿cachai? Y nos tiran buena onda. Así que igual todo eso te va empapando y te va haciendo otra persona. Oye, bueno, Nicolás, ya vamos a ir cerrando porque Claudio nos está esperando en el estudio. Reiteremos entonces la invitación para el próximo lunes. Claudito, dame un segundito. Dime. Mira, de acuerdo a la juventud, a la proyección, como él destaca, Rocío, han tenido muy buena aceptación por parte del público. Si nos puede contar un poco de qué manera interactúan con sus fans que los siguen, de qué país lo escuchan. Y las plataformas donde ellos tienen también hoy en día, o los grupos en general, están usando otro tipo de plataformas y que son muy visitadas, como Spotify, por ejemplo. Si podemos contextualizar, si podemos hacer como un pequeño breve balance y si hay muchas admiradoras. Oye, me preguntan del estudio, bueno, ¿cómo interactúan ustedes como banda con sus fans, con su público, a través de qué plataforma? Y si tienen muchas, esto es una pregunta de Claudio, y si tienen muchas admiradoras. Bueno, admiradoras, admiradoras, igual hay harta gente de todas las edades, eso también es muy bonito de nuestro proyecto que hemos abarcado harta edad, así gente muy adulta, cabros, niños, así como que hemos abarcado harto. Y nosotros nos conectamos a través de Instagram, que es como la plataforma que la lleva ahora, y uno ahí nos escribe mensajes y nosotros siempre respondemos, compartimos historias, nos hablan por ahí y nosotros vamos a responder sí o sí. Perfecto. Me imagino que en Instagram están como banda Dodo. Sí, sí, Dodo Chile, Dodo Chile. Dodo Chile, entonces, en Instagram y en YouTube. También, Dodo Chile, sí. En todos lados, en todos lados, ya. En todos lados, entonces, banda Dodo, no, Dodo Chile, en todos lados, Dodo Chile, ya, viste, iba perfecto, iba perfecto, ya. En todos lados, entonces, en todas las redes sociales van a encontrar como, como... No lo logré, no lo logré. Ya, pero en todas las redes sociales y todas las plataformas como Dodo Chile, ya vamos cerrando este despacho. Antes, la última invitación para el próximo lunes. Bueno, invitación este lunes 25 que viene en el Centro Cultural a las 7 y media, vamos a estar ahí nosotros presentando nuestro nuevo single, con un show muy bonito que les preparamos. Así que todos los invitados para allá, entran, liberados, no se lo pueden perder. Eso. Muchas gracias. Entonces, ahí estaba Nicolás, uno de los integrantes, los tres integrantes de esta reconocida banda Chilota, hay que decirlo, Dodo. Así que ya lo saben, reiteramos la invitación para este lunes 25, 19, 30, el estreno de En Tu Honor, aquí en el Centro Cultural, entrada completamente gratuita. Muchas gracias, Rocío, por ese contacto. Felicitaciones para la banda Dodo, para su integrante y también para nuestro invitado, para que puedan ser parte justamente de esta linda actividad, presentación. Así que, éxito. Nos vemos. Nos vemos. Rocío Enrique está ahora en vivo y en directo desde el Centro Cultural de nuestra ciudad para contarnos parte del trabajo musical que desarrolla la banda Dodo para este próximo 25 de marzo, a las 19, 30 horas, en el Centro Cultural. Van a presentar sus nuevos singles. Así que les deseamos lo mejor, lo mejor, lo mejor para estos chiquillos que nos dejan muy bien representados en cada escenario que se presentan y también para poderlos seguir en las distintas plataformas. En Tu Honor se llama Nuevo Single. Dodo Chile, ahí punto CL, usted va a encontrar toda la información de este grupo emergente que ya tiene una carrera musical bien conocida y que llega a todo formato de público. Disfruten del trabajo de nuestra gente, de nuestros jóvenes exponentes de la música. Bien, son exactamente las 12 del día a nivel de nuestro país.